y y y me y me llevaba y me acuerdo que siempre me buscaba por las noches para ir a la iglesia, pasaba por la agua y me llevaba con ella para la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y me acuerdo que un día pues abuela decidió pues llevarme con ella, gloria a Dios, aleluya, para tener una vida pues mejor, pues ya que mami estaba así, era en esa condición, gloria a Dios, aleluya, y este, cuando ya me llevo con ella, pues siempre andábamos en la iglesia metida, siempre, todos los días, gloria a Dios, aleluya, estaba en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y fui creciendo pues en el ambiente, gloria a Dios, aleluya, de estar en la casa del Señor, gloria a Dios, aleluya, que no hay nada mejor que criar nuestros hijos en ese ambiente, gloria a Dios, aleluya, en este ambiente que es en la presencia de Dios, aleluya, y me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que ya cuando llegué a ser juvenil, gloria a Dios, estaba pendiente, iba a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, pero estaba pendiente, gloria a Dios, aleluya, a los novios, gloria a Dios, aleluya, así me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, estaba pendiente, no, gloria a Dios, aleluya, Lleva de rodillas por las noches, gloria a Dios, aleluya, y le decía, Señor, ven, llévame, llévame, salve de aquí, sacamos de aquí, Señor. Le decía toda la noche, Señor, ven, ven, de eso yo me acuerdo, gloria a Dios, aleluya. Y me acuerdo también, gloria a Dios, aleluya, que empecé otra vez a coger malas amistades en la escuela, gloria a Dios, aleluya, estaba en el intermedio, en el séptimo. Gloria a Dios, y empecé a coger pues malas juntillas, gloria a Dios, aleluya, me empecé a contaminar. Gloria a Dios, aleluya, me acuerdo que pues estaba sentada en la parte de atrás de la iglesia, gloria a Dios, aleluya, eso fue en Ciales, gloria a Dios, aleluya. Y mientras estaba ahí, vino un joven, gloria a Dios, aleluya, a predicar esa noche. Y cuando estaba predicando, gloria a Dios, aleluya, él me dijo que tenía que hablar conmigo, gloria a Dios, aleluya. Y cuando se acabó el culto, llamó mi abuelo y me sentó en la silla de frente y me dijo, el Señor me mostró, mientras yo estaba predicando, gloria a Dios, aleluya, cómo te acaban demonios de calle, cómo te veían con cadena, gloria a Dios, aleluya, yo no entendía nada de eso, gloria a Dios, aleluya. Yo, en verdad, no le hice caso, gloria a Dios, aleluya. Pero todas las noches, gloria a Dios, aleluya, cogía y ponía una emisora, gloria a Dios, aleluya, mundana, en mi cuarto, gloria a Dios, aleluya, sí, hermano. Gloria a Dios, aleluya, y me ponía a escuchar música mundana, mi abuelita siendo cristiana, gloria a Dios, aleluya. Y por ahí se empezó a meterle el enemigo, gloria a Dios, aleluya. Me acuerdo que empecé rapidito a querer pintarme las uñas, gloria a Dios, aleluya. Y empecé, abuela, dame un peso, dame un peso y me iba a papitusa, gloria a Dios, aleluya, a comprar el martes de uñas, gloria a Dios, aleluya, sí, gloria a Dios, aleluya. Y mi abuelita, gloria a Dios, aleluya, me contó, gloria a Dios, aleluya, verdad, en esa semana, gloria a Dios, aleluya, que había tenido, gloria a Dios, aleluya, una visión, gloria a Dios, ya estaba despierta, gloria a Dios, de madrugada. Y que ella veía que yo en mi cuarto venía con una sábana blanca, me paraba en la esquinita de la esquina del cuarto, de mi cuarto, con un, yo tenía como un, gloria a Dios, aleluya, como un escuche, y ahí yo tenía metido todos los pintauñas, gloria a Dios, aleluya. Y que yo la miraba a ella, me reía y le enseñaba todos los pintauñas, así, y me le reía. La abuela dice, Marí, ¿qué tú haces ahí para? Salte de ahí. Pero que ella se para de la cama, y cuando se para de la cama, eso sigue caminando por el pasillo, la mira, se ríe y explota, desaparece. Cuando ella va al cuarto, pues me ve que yo estoy durmiendo y que soy un demonio, gloria a Dios, aleluya, para que usted vea que una puerta, aunque usted la vea significativa, que eso como que no es nada, lo es, gloria a Dios, aleluya. Por eso tengo que estar bien pendiente con nuestros hijos. Los que ellos meten a nuestra casa, los que ellos ven, los que ellos juegan, hermano, no estamos tiempo para nada de eso. Gloria a Dios, aleluya, estamos tiempo para meter a nuestros hijos en lo que es la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Para que nuestros hijos crezcan en buscando la presencia del Señor, gloria a Dios, aleluya. Tenemos niños, gloria a Dios, aleluya, que lamentablemente no se saben decir ni un salmo, ni un versículo, nada, gloria a Dios, aleluya. Tú le preguntas algo de la vida y no saben decir nada, gloria a Dios, aleluya. Porque en la casa ya se perdieron los cultos del hogar, gloria a Dios, aleluya. En la casa ya no hay esa comunión con el Señor, gloria a Dios, aleluya. Los niños están 24-7 viendo televisión, gloria a Dios, aleluya. La televisión es la que está enseñando a nuestros hijos, gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué es lo que están viendo por ahí? Basura, gloria a Dios, aleluya. Porque hasta los muñequitos se han metido, gloria a Dios, aleluya. Ya no hay nada sano, gloria a Dios, aleluya. Poca las cosas que uno pueda decir, wow, mira qué bonito eso, educativo, gloria a Dios, aleluya. Todo está contaminado, hermano. Tenemos que estar bien pendientes de eso. Y me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que, gloria a Dios, aleluya, hubo un retiro en Vega Alta, gloria a Dios, aleluya, de jóvenes. Y el pastor hizo todo lo posible, ya que yo era juvenil, gloria a Dios, aleluya, a que yo pudiera meter ahí. Era un retiro de jueves a domingo, si no me equivoco, gloria a Dios, aleluya. Y esos retiros se daban terriblemente algo hermoso. Me acuerdo yo que mientras estaba ese retiro, ese sábado, gloria a Dios, aleluya, treparon a un muchacho, gloria a Dios, aleluya, en el altar, gloria a Dios, aleluya, porque él andaba con la pierna enyesada completamente. Y el yeso en el altar se rompió y ese hueso cayó en el resado completo, gloria a Dios, aleluya. Se trepó una muchacha, gloria a Dios, aleluya, sin oír, con las maquinitas que le ponen en los oídos, y de allí se las quitaron porque salió escuchando. Se estaban moviendo a la presencia de Dios en este lugar, pero yo estaba pendiente a los novios, perdiéndome esas bendiciones, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que aprovechar el tiempo. Usted no sabe cuánto yo me arrepiento de haberle gozado en ese retiro, gloria a Dios, aleluya. Cuánto yo, Señor, hubiese gozado en ese momento tan lindo donde tú te estabas paseando y yo por estar pendiendo otras cosas, gloria a Dios, aleluya. Pero eso se quedó aquí en mi mente, gloria a Dios, aleluya. Y después de eso, gloria a Dios, aleluya, pues seguí así, gloria a Dios, aleluya. Me la estaba ya saliendo de las manos a mi abuela, gloria a Dios, aleluya. Mi abuelita fue tratando ahí de luchar como podía, gloria a Dios, aleluya, conmigo. Me la escapaba de la escuela, gloria a Dios, aleluya. Buscaba a cualquier novio y me iba, gloria a Dios, aleluya. Mi mente estaba en eso, gloria a Dios, aleluya. Lo que quería era vestirme pues como las mundanas, gloria a Dios, aleluya. No quería vestirme como mi abuela me ponía la falda, gloria a Dios, aleluya. Quería probar el mundo, gloria a Dios, aleluya. Y me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que pues encontré un novio, gloria a Dios, aleluya. Y con eso dije, con este me voy, gloria a Dios, aleluya. Me acuerdo que ese día después mi abuelita, verdad, me contaba, esperándome a las 3 de la tarde con una pizza, gloria a Dios, aleluya, que yo no hacía de cajita. La dejé esperando, hermano, gloria a Dios, aleluya. Eso fue algo que me dolió bien, bien fuerte en mi corazoncito, gloria a Dios, aleluya. Y le pedí perdón a mí por eso, gloria a Dios, aleluya. Por haberme ido ese día a las 3 de la tarde y haberla dejado allí esperándome, gloria a Dios, aleluya. Pero yo pensé que las cosas me iban a ir bien. Y ahora tengo vida libre, gloria a Dios, aleluya. Ahora voy por ahí, hago lo que me dé la gana. A mí mi abuela no me va a decir nada, que voy a la iglesia. No me va a decir, vístete que te vas para la iglesia, porque no me dejaba. Aunque yo no quisiéramos, tú te me viste y tú te me vas. Gloria a Dios, aleluya. Te vas un poquito y te vas a sentar allí conmigo. Eso de dejarme sola en casa, con eso ya no iba. Gloria a Dios, aleluya. Y me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que pues me aparté completamente de los caminos del Señor. No había nadie que me dijera, dale, voy para la iglesia. Ya vi que en Ciales, yo me fui para Vega Baja, bien lejos. Gloria a Dios, aleluya. Y me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que lo que empecé fue a caer en una visión de beber. Gloria a Dios, aleluya. Y a beber, y a beber. No, apenas, gloria a Dios, aleluya. Yo me fui de mi hogar cuando tenía 13 años. Gloria a Dios, aleluya. Y empecé con la bebeera, gloria a Dios, aleluya. Y aquel muchacho tenía 19 años, gloria a Dios. Y empecé a caer en ese mundo que yo no conocía. Yo no sabía lo que era nada de eso. Gloria a Dios, aleluya. Lo que sabíamos que ir a la iglesia y más nada. Gloria a Dios, aleluya. Y empecé a caer así, gloria a Dios, aleluya. Y muchas cosas empezaron a pasar en mi vida, gloria a Dios, aleluya. Muchas cosas empezaron a darme, gloria a Dios, aleluya. Cosas de este mundo, gloria a Dios, aleluya. Cuando ya yo no quería, gloria a Dios, aleluya, estar con ese hombre. Hacía lo que fuera, gloria a Dios, aleluya. Me inventaba cualquier cosa para seguir haciendo cosas más feas. Gloria a Dios, aleluya. Me acuerdo que después de como tres años, gloria a Dios, aleluya, volví a casa de mi abuela. Me inventé una excusa, gloria a Dios, aleluya. Y volví a casa de mi abuela, gloria a Dios, aleluya. Y ella siempre, Mari, vente para la iglesia, Mari. Haz esto, Mari. Vamos a buscar del Señor. Cristo viene pronto, gloria a Dios, aleluya. Me acuerdo que había perdido hasta la vergüenza, hermano. Llegaba a casa de mi abuelita, gloria a Dios, aleluya, con esas chiquifaldas, gloria a Dios, aleluya. Como me dice, esas minifaldas bien cortitas, hermano, gloria a Dios, aleluya. Mi abuelo me decía, ven acá, ¿cuánto tuviste por esa porquería de tela? Gloria a Dios, aleluya. Eso era lo que siempre me decía, ¿cuánto tuviste? Yo voy a la mente, pues, mira, que ya vayas a taparse, gloria a Dios, aleluya. Porque uno pierde hasta la vergüenza delante de nuestros familiares, delante de mi abuelito. Gloria a Dios, aleluya. Y me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que empecé, gloria a Dios, aleluya, a buscar cosas más allá. Gloria a Dios, aleluya. Era un deseo en mí que había, gloria a Dios, aleluya. Que, hermano, caía hasta en la prostitución, algo bien feo, gloria a Dios, aleluya. Algo que yo no pensaba, yo no quería hacer así, gloria a Dios, aleluya. Yo no quería pasar por nada de eso. Yo lo que quería era supuestamente vivir la vida, gloria a Dios, aleluya. Engancharme los pantalones y más nada. Pero el enemigo tenía otras cosas atrás de eso, gloria a Dios, aleluya. Me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que caí, gloria a Dios, aleluya, buscando, gloria a Dios, aleluya, lo que era el mundo, pero más profundo, más atroga, gloria a Dios, aleluya. Porque el enemigo te va metiendo más y más y más bajo, gloria a Dios, aleluya. Y me fui con mi tía después de eso a vivir, gloria a Dios, aleluya. Y cuando estaba viviendo con mi tía, pues lo que se movía en la casa de ella no era nada bueno, gloria a Dios, aleluya. Y me acuerdo, gloria a Dios, que mientras estaba allí, gloria a Dios, aleluya, un viernes, gloria a Dios, estaba sentada en el balcón y empecé a buscar personas para salir. Mira, para salir, vamos a salir, vamos a salir, vamos a hacer esto. Y todo el mundo me decía que no, que no, que no. A aquel se le dañó el carro, a este pasó esto. Y yo, pero qué pasa, que no hay que ir a hoy. ¿Qué pasa hoy? Y me acuerdo que mi tía me dice, mira Mari, búscate un palo viejo de eso y búscate un bosca. Gloria a Dios, aleluya. Y me acuerdo cuando nos sentamos en el balcón, gloria a Dios, aleluya, y cuando nos sentamos, eso era lo grandote, gloria a Dios, aleluya. Me senté a bajar todo eso, un sol ahí y a contar cosas que uno cuenta, gloria a Dios, aleluya. Y a beberme eso, a beberme eso, me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que cogí y me paré, gloria a Dios, aleluya. Cuando me paré para ir al cuarto, hermano, he caído en el piso. Lo único que yo me acuerdo fue que caí en el piso y más nada. Cuando caí en el piso, cuando yo vine a abrir los ojos, yo estaba en el hospital, gloria a Dios, aleluya. Rodeada de policía, rodeada de enfermeras, la gente hablaba. Bueno, mi abuelita todo trabajaba a las 3 de la mañana, decía, porque por poco me muero, gloria a Dios, aleluya. Es una intoxicación tan, tan grande que yo cogí, hermano, que yo era boca caliente, gloria a Dios, aleluya. Y para mi cuerpo, gloria a Dios, aleluya, yo era una chamaquita, gloria a Dios, aleluya. Había quedado intoxicada completamente, gloria a Dios, aleluya. Tuvieron que llamar a los muchachos del punto para que me llevaran en el carro y yo estaba estaba botando sangre por la boca, eso fue algo horrible. Pero yo como que no caí en cuenta que Dios me estaba librando de la muerte, gloria a Dios, aleluya. Cuando aún, gloria a Dios, aleluya, me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que aún cuando yo vivía con mi mamá que estaba chiquita, me acuerdo que un carro, gloria a Dios, aleluya, como a 40 o 50 millas me metió por las costillas, hermano. Y yo caí debajo de otro carro, gloria a Dios, aleluya. Y a mí no me hizo nada, ni un rasguño, que yo fuera de ritmo, gloria a Dios, aleluya. Pero ahora es que yo vuelvo a pensar todo eso, gloria a Dios, aleluya. Y después de ahí, gloria a Dios, aleluya, saber lo que eran las discos calientes, gloria a Dios, aleluya. Yo no sabía nada de eso hasta que empecé a conocer todo eso, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y todo eso me empezó a hundir más, a hundir más. Me acuerdo que, gloria a Dios, aleluya, un día, gloria a Dios, me metí en una disco por allá arriba, por río Piedra, gloria a Dios, aleluya, mientras estaba en mis efectos, gloria a Dios, aleluya, embotrachada, gloria a Dios, aleluya. Me acuerdo que empecé, eso fue con el mismo Señor que me empezaba a decir, y si yo vengo ahora, y si yo vengo ahora, ¿qué tú vas a hacer? Si yo vengo ahora, ¿qué tú vas a hacer? Y yo me empezó a entrar en esa esperación, porque yo sabía, yo conocía que Cristo venía, yo sabía que Él venía, y yo sabía que así como yo estaba, yo no me iba a ir con Él, gloria a Dios, aleluya. Y me acuerdo que cuando abro las puertas a las 5 de la mañana de aquella disco para salir para afuera, hermano, yo pasé el susto de la vaca ese día, porque, mira, estaba un chorro de policías corriendo, la gente corriendo, y yo, ayúdito, me quedé, yo dije, Cristo vino, y yo rápido cogí el teléfono, llamé a mi abuela para ver si me lo cogía y si estaba, porque si abuela está, se fue para el cielo, bueno, si no, es que entonces Cristo no vino, bueno, mi mente era un revolucionario, gloria a Dios, aleluya, y gracias a Dios que mi abuela pues contestó el teléfono, y dije, qué alivio, gloria a Dios, aleluya, que abuela está ahí, entonces Cristo no vino, gloria a Dios, aleluya. Y mi abuelo, pues que me fui para casa, gloria a Dios, aleluya, así, hermano, yo pasé unos cuantos sustos, me acuerdo que una noche iba caminando y miré la luna y estaba con el sangre, y yo dije, ay, Dios mío, tú estás en la Biblia, Cristo vino también, gloria a Dios, aleluya, pasaba de cada rato esos sustos, pero ahora es que entiendo que era el Señor, era el Señor quien estaba siempre tratando conmigo, gloria a Dios, aleluya, y me acuerdo que cogí, gloria a Dios, aleluya, y llamé, gloria a Dios, aleluya, y veo un flyer, y dice, sacado del infierno, y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Me llama la atención, ese flyer, y ese no, me sacado del infierno, eso a mí me llamó la atención, y yo dije, hay un culto, pues, pues para acá vengo, yo vi las hermanas que estaban todas con faltas, ¿verdad?, gloria a Dios, y dije, vengo para aquí, me voy a cambiar porque estaba mal vestida, y vengo para aquí, me voy a sentar por aquí, ¿verdad?, que nos mudamos después, gloria a Dios, aleluya, para daría, gloria a Dios, aleluya, de la Bacardí, gloria a Dios, aleluya, se llamaba unos apartamentos de Angelí, gloria a Dios, aleluya, al frente de la Bacardí allá, gloria a Dios, aleluya, y cuando estoy ahí, gloria a Dios, aleluya, pues no había, no había, no había seguido yendo a la iglesia, pues entonces no podía seguir, gloria a Dios, aleluya, no había nadie, mi abuelita estaba por ciudades, gloria a Dios, aleluya, yo estoy por allá votando, gloria a Dios, aleluya, no había nadie, que siquiera ese seguimiento, me acuerdo que pasaba por las iglesias, y, ¿sabes?, las iglesias tienden a tener las puertas trancadas, allá en Puerto Rico, pues, había, estaban las puertas trancadas, y yo pasaba, y yo, Dios mío, si saliera alguien, me invitará a pasar para adentro, porque no me atrevía, no me atrevía a entrar, gloria a Dios, aleluya, y me acuerdo que esa noche en el balcón, se veía en los balcos, bien bonito, yo vivía en un quinto piso, empecé, señor, mándame a alguien, mándame a alguien que me lleve para la iglesia, algo conmigo, yo no quiero seguir esta vida así, esta vida fría, no quiero, es que no quiero seguir así, yo sé cómo hay que buscar a Dios, gloria a Dios, aleluya, y me acuerdo que esa noche, gloria a Dios, aleluya, se formó un revolución en casa, un sal para afuera bien feo, gloria a Dios, aleluya, llegó el papá de la nena, nos caímos encima, ay, qué horrible fue eso, gloria a Dios, aleluya, me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que mientras estábamos peleando, él me tiene agarrado por el cuello, yo lo tenía agarrado por el cuello, ahí viene la nena chiquita, me mira, mi nena Zoe, gloria a Dios, aleluya, tenía ella como unos cinco meses, seis meses, por ahí, gloria a Dios, aleluya, empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y hermano, yo no tenía miedo, yo me enredo a la pelea y no me daba miedo, sinceramente, gloria a Dios, pero ese día me dijo, te voy a tirar por el balcón para abajo, y eso fue ese único susto, aquello fue un susto tan terrible que yo caí en el cuartel de Bayamón, gloria a Dios, aleluya, a las tres de la mañana estaba yo allí denunciando, gloria a Dios, y ahí yo invito mi tía, desde el día del Señor, a ese tiempo, gloria a Dios, aleluya, y me llama desde con Érico, y me dice, Mari, te estoy llamando porque te voy a sacar un pasaje para el jueves, para irme, para que me estrenara yo para con Érico, y yo, ay, tití, yo no quiero ir para allá, ¿sabes? Y yo dejar Puerto Rico, yo tenía mi trabajo, y lo que pasaba con la gente, dejar el jangueo, gloria a Dios, aleluya, quería buscarle al Señor, pero quería, no quería dejar el jangueo, a uno que se ve que lo entienda, gloria a Dios, y me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que tití sigue insistiendo, y yo dije, ok, tití, dale, me dice, Mari, tumbas todos esos casos, olvídate de ese revolú, olvídate de eso, y me acuerdo que cogí y me paré, gloria a Dios, aleluya, y dije, todo ese revolú así, y caí en con Érico, cuando caí en con Érico, esa noche, un viernes, un febrero 6, gloria a Dios, aleluya, que yo llegué a con Érico 2009, gloria a Dios, cuando estoy ahí, hay una campaña en la iglesia de Venezuela, en Nubrita, gloria a Dios, aleluya, cuando estoy ahí, me acuerdo que yo entré con ese único, Guille, gloria a Dios, aleluya, que no había quien me dijera nada, me senté en la parte de atrás, gloria a Dios, aleluya, bien seria, gloria a Dios, aleluya, no me digan nada, gloria a Dios, aleluya, y cuando estoy ahí, el predicador empezó a predicar, y mientras el predicador predicaba, yo me acuerdo que empezó a entrar un coraje en mí, eso sí que yo me acuerdo, un coraje que yo, bueno, yo miraba hasta a mi sobrinito tan chiquito, y yo quería caerle encima, hermano, eso era algo, los demonios estaban, estaban volviendo cero, gloria a Dios, aleluya, me acuerdo que cuando hicieron el llamado, yo veo a mi primo que desde al frente me hace, me acuerdo que pasé, hermano, solamente, oró por mí, no, oró por mí, una oración sencilla, gloria a Dios, aleluya, y a mí eso fue como si me hubiesen desplomado, cuando a mí me desplomaron, hermano, yo sentí, y a mí nadie me estaba tapando, pero aquello era como si me hubiesen pasado un paño de vieja cabeza, como si me hubiesen arrancado esa vieja marisa, gloria a Dios, aleluya, todo eso se fue, hermano, todo eso se fue, eso fue algo hermoso, gloria a Dios, aleluya, me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que al otro día había campaña, gloria a Dios, y yo estaba activada, estaba bien emocionada, gloria a Dios, aleluya, y fui rápido y le dije, a mi primita, gloria a Dios, aleluya, gané, ¿tienes falda que me preste? gloria a Dios, aleluya, y ella rapidito fue y me enganchó la falda, me enganchó esto, y yo contenta, gloria a Dios, aleluya, y gracias al Señor, gloria a Dios, aleluya, que habían allí unas mujeres de guerra, gloria a Dios, aleluya, que me enseñaron a guerrear, gloria a Dios, aleluya, y las damas que llevan aquí muy más tiempito, gloria a Dios, aleluya, que saben guerrear, tienen que enseñarlas a esas jóvenes, gloria a Dios, aleluya, porque para eso están las ancianas, gloria a Dios, aleluya, para enseñar a las más jóvenes, gloria a Dios, aleluya, y me acuerdo que estas mujeres, gloria a Dios, aleluya, una de ellas era la hermana de Carlitos, gloria a Dios, aleluya, me decía, Mari, ¿acorda tú salías? y yo, salí a los tempranos, a lo que era, hasta las 3 de la mañana, gloria a Dios, aleluya, hasta las 5, me dice, no te preocupes, y con plena nieve, a las 3 de la mañana, te voy a buscar, y vienen a los enérides, me vamos a buscar, y a esa hora, te quiero abajo, porque nos vamos a ir por la noche, para la iglesia y orar, y yo, Dios, con algo bien nuevo para mí, gloria a Dios, aleluya, pero me gustaba, gloria a Dios, aleluya, y me acuerdo que esas mujeres, me buscaban a las 3 de la mañana, todos los días, con nieve, hermano, no había excusa, gloria a Dios, allá en Correjo, se meten unos nevadas terribles, esas mujeres me sacaban a mí, yo, a veces, la nena no me la llevaba, gloria a Dios, aleluya, pero me sacaban a mí, y a las 6 de la mañana, me devolvían para casa, gloria a Dios, aleluya, y de esa manera, se rompieron, empezaron a romper todas esas cadenas, que ataban mi vida, gloria a Dios, aleluya, empezaron a decirme, gloria a Dios, aleluya, a las 12 de la noche, gloria a Dios, aleluya, después cuando yo me acomodé, a las 12 de la noche, nos íbamos, y llévate las sábadas, llévate la leche de la nena, y dale para la iglesia, vamos a dormir para dentro del templo, gloria a Dios, aleluya, y de esa manera, y lo más lindo, que le doy la gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya, por haberme librado de la muerte, que mientras, gloria a Dios, aleluya, mi tía me había sacado, ella no me había contado, que ella había tenido un sueño, donde ella, después que yo estoy allá, gloria a Dios, aleluya, me dice, Mari, tú sabes por qué yo te mandé a buscar, yo dime, tití, me dice, Mari, yo tuve un sueño, ya nunca había ido a mi apartamento, pues viví en Conérico, no había ido a Puerto Rico, gloria a Dios, me dice, Mari, yo entraba a tu apartamento, y cuando entraba a tu apartamento, yo entraba al cuarto, y en el cuarto, yo veía, pues al papá de la nena, ahí, te veía aquí acostada en la cama, pero, lo que pasa, que entraban unos hombres, con pistola, gloria a Dios, aleluya, y iban al cuarto ustedes, y los dejaban ustedes dos pegados en la cama, los mataban a tiro limpio, y la nena se quedaba llorando, en una cunita blanca, la nena tenía una cunita blanca, y yo la veía brincando, en la cunita blanca, y llorando, gloria a Dios, aleluya, que era en el otro cuarto, pero yo tomé como que, ojo, que era un sueño, cuando de momento, después pasó una semana, me llamó a mi otra tía, que tampoco había ido, gloria a mi apartamento, no sabía nada, y me dice, madre, yo tuve un sueño, donde yo veía que dos tipos, entraban, rompían la puerta, y te cogían a ti, a poner en la cama, al papá de la nena, los dejaban pegados ahí, y la nena se quedaba, brincando en la cama, o sea, que eso fue el señor, que me sacó de cualquier otro, gloria a Dios, aleluya, porque si no yo estuviera, yo era perdida, ahora mismo, yo estuviera en el infierno, gloria a Dios, por eso, la gloria a otra, Dios, por lo que él hace por nosotros, como yo no voy a adorar a Dios, si lo que él ha hecho en mi es bien, gloria a Dios, aleluya, si lo que él ha hecho en mi es bien, ha librado mi alma, gloria a Dios, aleluya, me ha cambiado el nombre, gloria a Dios, aleluya, me hizo, gloria a Dios, aleluya, una mujer para él, gloria a Dios, aleluya, mintió mis pecados, gloria a Dios, aleluya, como yo no voy a venir, a la casa del Señor, gloria a Dios, aleluya, y me voy a quedar ahí, como si no me importara nada, hermano, no, 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 gloria a Dios, aleluya, yo tengo que venir a su casa, a adorar su nombre, a glorificarle por las cosas que él ha hecho en mi vida, gloria a Dios, aleluya, hermano, y que no es fácil, gloria a Dios, aleluya, pero se puede, se puede, hermano, se puede, gloria a Dios, aleluya, no te niego, gloria a Dios, aleluya, que llegó un momento, ya sintiendo al Señor, cuando Dios, cuando gloria a Dios, cuando me casé con mi esposo, que lo conocí bien en la iglesia, gloria al que vive, viene a vencer, gloria a Dios, aleluya, y oré, gloria a Dios, aleluya, una noche, así que el que no tiene novia, ore, gloria a Dios, aleluya, el que no tiene esposo, ore, que el Señor pueda, claro que sí se lo puede dar, gloria a Dios, aleluya, y me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, que me tiré de rodillas, gloria a Dios, aleluya, ya no estaba con el papá de la nena, gloria a Dios, aleluya, me tiré de rodillas, y cuando me tiré de rodillas, gloria a Dios, aleluya le dije, señor ese muchacho que está allí, yo llevaba como tres meses en el evangelio, él llevaba un año, gloria a Dios, ya él predicaba gloria a Dios, aleluya, y ese muchacho que está allí me gusta, señor Pedro le dije, así me dijo ayer pero señor, yo sé que tú no me lo vas a dar, así le dije porque yo estaba yo, yo para mí estaba en la cárcel, gloria a Dios, aleluya y me acuerdo, dije hermano, no pasó dos meses, no pasó dos meses cuando yo estaba hablando gloria a Dios, aleluya, sí hermano no fue fácil, pero nos casamos después, gloria a Dios, aleluya y que no se le hizo fácil, gloria a Dios, aleluya por eso los esposos que tienen gloria a Dios, aleluya, también, gloria a Dios, aleluya mujeres que no están muy bien, ellos están en el fuego siguen clamando por ellas, gloria a Dios, aleluya porque yo también, después de donde el principio estaba en fuego, pero llegó un momento en que me dejé apagar, gloria a Dios, aleluya y mi esposo seguía predicando gloria a Dios, aleluya, y él seguía ahí metiendo el fuego y yo con danabilidad, gloria a Dios, aleluya así hermano, como cristián, entre comillas gloria a Dios, aleluya, pero estaba en la pura carne, gloria a Dios, aleluya, la hacía la guerra cuando él salía a predicar, gloria a Dios, aleluya me acuerdo que me tardaba, empezaba a dar yo mi lujo, gloria a Dios, aleluya al poner alta carne, gloria a Dios, aleluya a ponerme esta, para poner plaserme el pelo gloria a Dios, aleluya, y él esperando y yo, espera, espera, espera gloria a Dios, aleluya, mira que se invergüenzaba, gloria a Dios, aleluya puesto que el Señor me hubiese metido tres cocotazos ahí gloria a Dios, aleluya, y me acuerdo gloria a Dios, aleluya, que eso duró un par de hernitos, hermano, no fue fácil, y me acuerdo que veía a mi esposo, gloria a Dios, aleluya mientras vivíamos en Virginia por la madrugada, ungiéndome, ungiéndome él no sabía que yo lo estaba mirando, pero es que la mando y ungiéndome, 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 gloria a Dios, aleluya mandándome mensajitos, mami levántate, mami, tú puedes, gloria a Dios, aleluya y yo estaba tres días, gloria a Dios, aleluya tres meses bien, en victoria ahí, metiendo fuego, pero de momento pasaba algo, dejaba de orar, gloria a Dios, aleluya sí, porque hay que tener cuenta, cuando empezamos, empezamos ahí en el fuego pero de momento, llega como que oramos ahora, y después oramos dos o tres veces al día, no hermano nos enfriamos, nos enfriamos gloria a Dios, aleluya, y eso empezó a pasar en mí gloria a Dios, empecé a llorar tres veces al día, y de momento fui quitando quitando, y afanándome en la limpieza, gloria a Dios, aleluya afanándome en las tiendas, afanándome sí, hermano, en los gloria a Dios, en los savers se le dice, gloria a Dios, aleluya en los shopping, gloria a Dios en donde están las paldas a peso, gloria a Dios, aleluya empecé a buscar el casicuado, hermano, perdiendo el tiempo en las cosas de este mundo, gloria a Dios aleluya, y empezó a enfriarse enfriarme, 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 enfriarme gloria a Dios, aleluya, cuando vine a abrir los ojos aunque me vestía como cristiana, estaba muerta por dentro, estaba seca, gloria a Dios aleluya, y el Señor siempre tratando por mí, tratando conmigo, gloria a Dios aleluya, me acuerdo, gloria a Dios, aleluya que mientras estaba en este culto, gloria a Dios, aleluya en la iglesia donde el Señor nos había llevado allí en Virginia, gloria a Dios, aleluya, mi pastor fue mexicano, gloria a Dios, aleluya la suegra de él, gloria a Dios, aleluya, la usaba el Señor mucho en profecía, pero hermano resistía fuerte, gloria a Dios, aleluya donde decía, voy a decirle el nombre gloria a Dios, aleluya, sigue mal culpando, te sigas haciendo esto, voy a decirle el nombre gloria a Dios, aleluya, estás viendo películas pornográficas, voy a decir tu nombre, si no dejas de hacerlo, gloria a Dios, aleluya y cuando ella empezaba a dar una huertita hermano, con los ojos trancados gloria a Dios, aleluya, daba la huertita daba la huertita, y caía ahí todo el mundo decía, espérate, en Manahana gloria a Dios, aleluya, mira uno le daba un miedo, ¿por qué? porque uno no estaba bien delante del Señor, gloria a Dios, aleluya me acuerdo, gloria a Dios, aleluya, le dije hermano gloria a Dios, aleluya, que mientras el pastor un día, un domingo, estaba predicando ahí en el fuego, se bajó del altar y fue donde yo hice, así te dice el Señor te voy a quebrantar, gloria a Dios, aleluya y yo, amén, sí Señor sí Señor, gloria a Dios, aleluya yo pensaba que en esa misma semana venía el quebranto, yo dije, pues guapa cuando me tire de rodillas, voy a estar orando gloria a Dios, aleluya, y voy a empezar a llorar ese va a ser el quebranto, yo para mí eso era, gloria a Dios, aleluya y cada vez que me tiraba de rodillas, empezaba a llorar yo decía, ay el Señor me está quebrantando no, eso no era, gloria a Dios, aleluya eso no era, gloria a Dios, aleluya no fue así con gloria a Dios, aleluya hasta que llegué a Panamá, siri, gloria a Dios, aleluya y ahí fue donde me pasó todo aquello que le conté ahorita toda aquella revolución, toda aquella depresión todas aquellas cosas que llegaron a mi vida gloria a Dios, aleluya, que yo dije, ahora el Señor me está quebrantando, gloria a Dios, aleluya ahora sí que sigue yo sé que Dios me está rompiendo y me está haciendo nueva, gloria a Dios, aleluya porque el Señor lo que quiere es hacerte bien querida hermana, querido hermano lo que quiere es hacerte bien gloria a Dios, aleluya, que te cuesta que te cuesta, gloria a Dios, aleluya solamente rendirte a la presencia de Dios y cuando el Señor te diga, mira, ponte ahora levantate, gloria a Dios, aleluya no nos queremos ahí tirados para atrás, gloria a Dios, aleluya como si la cosa no fuera como uno, gloria a Dios, aleluya después vemos al otro día las cosas que pasan porque a veces somos bien desobedientes, hermano y yo te digo que en este camino seguimos aprendiendo y seguimos cada día que limpiándonos gloria a Dios, aleluya cada día purificándonos en la presencia de Dios porque en Apocalipsis lo dicen que es inmundo, pues mira, es inmundo todavía que se fastidie, gloria a Dios, aleluya porque no sé qué es limpiar, gloria a Dios, aleluya el que es puro purifique, se más todavía gloria a Dios, aleluya el que es santo, santifique, se más todavía gloria a Dios, aleluya si tú dices ser santo, tienes que seguir santificando que estamos bien, gloria a Dios, aleluya porque esto es hasta que Cristo venga, gloria a Dios, aleluya yo me acuerdo que siempre vas a encontrar algo, gloria a Dios, aleluya siempre va a haber algo en ti, gloria a Dios, aleluya siempre algo sale, gloria a Dios, aleluya hermano, pues esto lo dejo, gloria a Dios, aleluya no fue hace hasta cinco meses atrás, gloria a Dios, aleluya hay que escuchar la voz de Dios y cuando su esposo, gloria a Dios, aleluya gana, gloria a Dios, aleluya le diga, no haga eso, no lo haga se vuelve el diente, cométase, gloria a Dios, aleluya porque la Biblia nos manda a someternos, hermano si es más, a la que tiene esposo, y el esposo le sirve al Señor gloria a Dios, aleluya, tiene que someterse gloria a Dios, aleluya, y aún si su esposo no le sirve al Señor usted se tiene que someter después que no lo saque fuera de la Biblia, gloria a Dios, aleluya que sea, si él le dice, no, no vaya a esa tienda pues no vaya, sométase, gloria a Dios, aleluya no le salga de atrás para adelante, gloria a Dios y me acuerdo, gloria a Dios, aleluya que mientras estaba yo, pues trabajando, haciendo chivito que me llama, mira, voy a descargarme a ese apartamento pues yo iba y lo hacía, gloria a Dios, aleluya y me llama el hermano Marco, gloria a Dios, aleluya y me dice, hermano Marisa para que venga este día, vamos a ir a a sacudir una casa que pintaron gloria a Dios, aleluya, de construcción y dije, pues está bien, voy para allá me acuerdo, gloria a Dios, aleluya y con esto lo dejo, gloria a Dios que era un martes, gloria a Dios, aleluya y ese martes, yo fui al estudio de la iglesia y el hermano Carmín, que estaba dando el estudio empezó a hablar y le dice hermano, están sucediendo muchas cosas están sucediendo muchas cosas y mientras, este, yo iba de camino por la mañana para el trabajo este, sucedió, había muchos accidentes y eso como que me chocó y dije, ay Dios mío, pero, porque esto me está como que chocando como que, yo dije, como que, mira piché mira esto, como que, eso no es para mí eso no es para mí, porque mi esposo me había dicho me habían llamado el mismo martes y me dijo, este, para mañana trabajo y el esposo me dijo, Mari, yo siento separarnos mañana, que era miércoles y yo dije, pero es que ya yo me comprometí con el trabajo, y no quiero romper ese compromiso gloria a Dios, aleluya y me acuerdo, mi mamá Carlito me dijo Mari, piénsalo vamos a quedarnos, vamos a separar este día para el Señor, gloria a Dios, aleluya y dije, pero es que necesitamos, chavo gloria a Dios, aleluya pensando en lo material, gloria a Dios, aleluya y me acuerdo, gloria a Dios, aleluya que cuando el hermano Carlito en la noche de ese estudio, como que eso me chocó un poquito gloria a Dios, aleluya y Carlito me mira y yo me hago como que la loca eso es conmigo gloria a Dios, aleluya me acuerdo, gloria a Dios, aleluya que cogí, me fui y me dije, pues voy a coger los niños y me lo voy a llevar para atrás a darle la clasecita gloria a Dios, aleluya y yo por encima de eso no, esto no es conmigo gloria a Dios, aleluya me acuerdo que me levanto por la mañana gloria a Dios, aleluya para el trabajo gloria a Dios, aleluya pero siento esa inquietud tan fuerte dentro de mí de que no, no vaya no vaya, no vaya no vaya, no vaya gloria a Dios, aleluya y yo por encima de eso yo como vistiéndome gloria a Dios, aleluya pero no aguanté más yo dije, ok ok, pues lo que voy a hacer lo voy a decir al hermano Carlito porque en verdad tenía que llevar los niños este temprano para la escuela y me cogí un poquito de la mañana gloria a Dios, aleluya decir que no puedo ya que calito este, tengo que llevar los niños gloria a Dios, aleluya y me acuerdo que le dije hermano Carlito no puedo ir a trabajar porque tengo que llevar los niños tarde y me cogí y tú te tienes que ir temprano me dice, no te preocupes hermano Marisa que yo la recojo en su casa eh, su papá una muchacha más y otro compañero del trabajo gloria a Dios, aleluya y yo dije, ay santo y yo, bueno pues señor yo dije, señor pues yo traté ¿verdad? de no ir gloria a Dios, aleluya pero yo solo lo único que tenía que decir es un no y ya gloria a Dios, aleluya me acuerdo que fui y me monté pero con ese inquietud yo me sentía tan mal con el señor yo me sentía y dije, Dios mío con un terror en mí una cosa tan mala gloria a Dios, aleluya y yo decía ¿qué es esto que yo siento? Dios mío y me acuerdo que mientras el papá de Michael seguía en la calle gloria a Dios, aleluya por el Panama City Beach seguía por ahí para abajo los carros se le metían de frente y él pegaba unos frenados y yo, ay Dios mío señor ¿quién me mandó a venir para acá? Dios mío tú me lo arrepentiste yo estaba asustada hermano yo estaba bien asustada yo me iba arrepintiendo por todo el camino yo señor, perdóname si tú vienes ¿quién me mandó? Dios mío me va a presentar por no haberle hecho caso a mi esposo, Dios mío iba todo el camino así hermana gloria a Dios, aleluya me acuerdo gloria a Dios, aleluya que se metió pues verdad en el lado este gloria a Dios, aleluya izquierdo gloria a Dios, aleluya y cuando va ahí pegó un frenazo y le metió una wow le metió un cajito esto bien chiquitito le metió mira hermano como a cuarenta mil y nosotros andamos en una doble de esa cabina tenía escaleras tenía los parques bien grandotes los parques salieron polados ay, yo me metí con el sillón del frente bien duro el cristal todo ahí un revolú aquello fue un revolú gloria a Dios, aleluya pero yo pensé que todo se había acabado y yo el mismito ay, el señor te lo dije que no te montara te lo dije que no fuera lo menos que me esperaba era que iba a venir una guagua usted sabe que le gusta mucho a los blanquitos montar esta guagua con las gomotas esas que parecen unos monstruos esas ay Dios mío que nos metió a sesenta millas por atrás ay, santo Dios así que yo me desesperé y empecé a gritar yo no tenía que estar aquí yo tenía que hacerle caso a Dios yo no me tenía que montar aquí y ellos me miraban todo asustado gloria a Dios aleluya porque ellos van a una iglesia liberando gloria a Dios aleluya y ellos me miraban como que me iban a asustar que le pase a esta mujer y yo yo de eso me decía Dios mío yo de eso me decía yo no tenía que montarme aquí yo me decía hermano tranquilícese tranquilícese yo bájenme de este lugar sáquenme de aquí yo no entendía lo que me estaba pasando gloria a Dios aleluya cuando me sacaron de ahí yo empecé a entender tuve que llamar a mi esposo y le di la gloria a Dios mira esa ropa quedó destruida completamente perdida total y ahí no pasó nada la misericordia de Dios gloria a Dios aleluya yo entendí y aprendí que cuando Dios dice que no es no gloria a Dios aleluya que no metamos la pata gloria a Dios aleluya si el Señor te está diciendo no cojas este trabajo no lo cojas si el Señor te está diciendo no tengo la pata aquí no lo hagas gloria a Dios aleluya porque ve algo que está librando gloria a Dios aleluya me acuerdo que cuando me bajé rapidito de la guagua llamó a mi esposo gloria a Dios aleluya él estaba encerrado gloria a Dios aleluya yo me dice Mari ¿qué pasa? yo caldo chocado y me dice pero tú estás bien yo no y mi hijo no te preocupes voy para allá y rapidito cayó allí gloria a Dios aleluya no me dijo rápido te lo dije no 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 después me lo dijo pero con amor me dijo viste para que la próxima vez hagas caso gloria a Dios aleluya para que la próxima vez seas una mujer sabia gloria a Dios aleluya y entiendas gloria a Dios aleluya cuando el señor y tu esposo te habla gloria a Dios aleluya hermano y yo aprendí por eso te digo que en este camino lo va aprendiendo gloria a Dios aleluya pero acuérdense que cuando Dios nos dice que no nos sometámonos a Dios gloria a Dios aleluya para que ustedes vean que la cosa nos va a salir bien gloria a Dios así que hasta aquí en mi parte que el señor le bendiga gloria a Dios aleluya gloria al señor gloria a Dios gloria al señor pero lo contó rápido gloria al señor aleluya tremendo tremendo testimonio gloria al señor hay que obedecer a Dios hay que obedecer a Dios porque no obedecemos a Dios entonces nos llegan situaciones si no aprendemos pero vamos a seguir gloria al señor